Yo porque voy bien equipado, o sea, si fuera menos equipado no pasa nada, pero es que en los modos normales, cuando ganas la partida, sacas profit, pues te llevas los dos bosses y tal, no sé, esta es una buena partida, la baja por todo. Aquí como solo hay un bounty, solo hay un premio en vez de dos, es uno solo, pues la cosa cambia. Alan Grembo es, a las piñas ni empiezas. Ahora sí que no me quedan malas, macho. ¡Suscríbete al canal! Madre mía las calentinas que hemos hecho aquí en un momento. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Tío ¿Y se desconecta o no? Tío, estoy harto de que los compañeros sean bots Tío, ¿cómo vas a jugar sin esta perk? Que es que cuando te reviven, revives a full de vida ¿Cómo no vas a jugar con eso, tío? Es de bots Tío, ¿cómo vas a jugar con eso? 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 ¡Gracias! 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 Y encima pierdo la Nitro porque no tengo para pagarle. ¡Ja, ja, ja! Me quedo sin nitros, pero valió la pena, en total la nitros no era mía. Pero creo que esto no lo llevamos a la batería. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Oye, espérate! Si yo mate uno más aquí... No, no, es verdad que se los reanimaron, es cierto, es verdad. Nada, nada, nada. Claro, ese fue el que mate después fuera, el delanito. ¡Vámonos! Esta partida está la última. Esta me ha gustado. GG golpe. tengo que ser el réino. Gracias por ver el video.